Lo necesitábamos, ¿no? Veníamos de cinco semanas en casa que habíamos hecho cuatro empates a cero y una derrota el día del Belchite y necesitábamos, sobre todo, ganar para coger confianza, que no se volviera en algo psicológico. Es verdad que fue un partido como otros tantos, ¿no? Teniendo el control del partido, generando en la primera parte pocas ocasiones y en la segunda parte es verdad que el Sabiñán tuvo un bajón físico, ahí aprovechamos nosotros porque fuimos un poquito más profundos y ya con el gol de Torras y el partido abierto fue todo más sencillo. Es verdad que el rival nos generó poco peligro. Sí, a balón parado es un equipo muy fuerte en ese aspecto, pero bueno, lo necesitábamos sobre todo por eso, ¿no? Porque si no psicológicamente ya estaba el rumrum de los jugadores, de que en casa nos costaba y es verdad que nosotros donde tenemos que ser fuertes es en nuestro campo. Sí, sí, yo creo que tenemos un tiempo perdido, que fue 10 semanas que el equipo no ha marcado, de las 26 que íbamos jugando, eso es excesivo para nosotros y es verdad que ahora venimos de dos semanas marcando, dos semanas ganando, ya nos hemos metido con todos y somos uno más. Y ahora jugamos una liga, pues una pequeña liga de 12 partidos, donde estamos 7 o 8 equipos implicados para meternos en los play-offs, nosotros somos uno de esos y en esa liga tan corta de 12 partidos es donde tenemos que ser regular y que se note nuestra evolución desde el principio de año. Partido muy complicado, ¿no? Porque si el Lutebo ya había partido bien en la primera vuelta, pues ahora con la incorporación de Rosel y de Juanma, pues en su parte ofensiva tiene recambios, ¿no? O sea, ahora un jugador que les falte por lesión, un jugador que a lo largo de un partido no esté bien, lo pueden sustituir por otro de una misma calidad. Y luego a nivel defensivo es un equipo que se maneja bien, con centrales altos, un buen juego aéreo. Para nosotros en ese escenario es un partido complicadísimo.